que antecedieron, que son mis maestros, yo creo que soy el más pichón, el que estoy aprendiendo de ellos, pero aquí estoy, para complacerlo, gracias, está mi segunda tierra, tierra que aquí llevo en mi afecto, en mi corazón. Estamos listos para barrandear, cierto, y se está listo. Le pidieron un centavo de oro, le pidieron la vida completa, y él se la entregó, la entregó, no había noche que no la esperara, dejó un parque cercano a su casa, y ahí se quedó, se quedó, le pidieron cantar sus canciones, y enseguida cogía su guitarra, empezaba a sopear, con su voz, si la luna quería, se lo daba, no había nada, nada le indicaba, la luna o el sol, ese sol, el mártir sufriraba, y en la negra, el mártir comenzaba en el dolor, quizás la quiso tanto que es tu vida, mas nunca fue la misma, se acabó, y en la iglesia ya se va a casar, como un hombre distinto, porque no se puede entregar el corazón, de la niña se acaba de comer, ay, hombre, ¿Por qué lo hiciste? Y ojalá te dije que me adoraba, ¿Por qué te obligaron a mentirme? Y me pude ser yo, ¿Por qué, Dios mío, si era tan difícil, ojalá tú seas feliz, ni nadie te haga pagar a tu canción? El mártir no digáis el amor, la siquiera y el amor, el mártir no digáis el amor, la búsqueda, ¡Suscríbete al canal! Me pidieron pensar en silencio y corrí a coger el camino de la soledad Soledad, los momentos más lindos vivían, entre ellos enemigas de todos Y este fue el error de un cortar, me pidieron abordar su inocencia Y empezó a conocer la malicia, olvidarse de Dios, de su Dios No quería recordarse del pueblo, los amigos, los leyes y sinceros se los olvidó Se olvidó el mártir que ha herido su tristeza El mártir de su historia es perdedor Quizás el día que supo la noticia Su risa para siempre se apagó Y en la iglesia gritada se ve, que a una novia le da petición Hoy tenía como todo mi piel, como fue de jamás corazón ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras ¿Por qué te obligaron a rendirme? ¿Y quién pude ser yo? Porque Dios mío, si no es tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz y nadie te haga pagar tu traición El mártir de su historia es perdedor 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 Gracias Estamos allá ajustando Los monitores Yo quiero que esta tanda sea de ustedes Que ustedes canten por mí Que ustedes sientan El agradecimiento que siento por ustedes De saber que Dios puso en mí un talento Para que ustedes lo dibujaron Lo aceptaron Para randear con mi música Para randear con mis canciones Y aquí vamos a cantar los dos ¿Cierto? Ustedes y yo ¡Dice! Yo he perdido por ti hasta mi suerte Yo he perdido por ti todos mis días Me propuse tenerte como fuera Pero no resultó Ni a qué manera de acabar por lo poco que tenías Yo sufrí hasta cansar Y salgo de orgullo Yo pensé que tu vida era distinta Eras un huracán de sentimientos Me sentí enamorado Tan contento que hasta aquí se cree Tu mentira Y ahí vas a lobo Te arropiste hasta el alma de mi alma Buscando rumbo Otro pecho, otro amor, otra herida ¿Quién te detiene? Eres dueña del mundo que mata Hazte más fuerte Tu deseo de rengase de vida Vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Para olvidar la que marchó Y por, como dicen que no, la mierda ¡Ay! Que nadie sepa que bebes cosas del nido Que nadie sepa que bebes cosas del nido ¡Ey! ¡El Mario Arrio! ¡El Pedro Arrio! ¡¿Quién tiene? ¡Qué chulo de mí! ¡Corón! ¡Como dicen! ¡Oye, chulo! ¡Claro, familia! Yo espería hasta el final Si es que cambiaba Tu manera de amarte Y con reproche Pero me fue imposible Dominarte todo lo que te vi Tanto adorarte Se quedó rico Aquella noche Yo deseo que el destino Desi eterno Pa' que puedas mirar Tu propia estrella Quiero temer Nunca hay niñas tiempo De poder arrepentirte Ante tu espuejo Porque es tu manera Ser la familia Ser la familia Que hay más paloma A dañar el camino Otra gente Que puede amarte Todo sabe Quieres una reina Lita tu cara Pero tienes un reina Pero tienes un reina Para adentro Yo que te quise Y no pude arrepentirte Y no pude evitar que te jodas Hacerte Y no pude arrepentirte Y no pude arrepentirte Y yo que te quise Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa ¿Tú qué dicen? Que me digas del nido ¡Mamá! 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 Gracias Haciendo aire Fui muy emocionado al doble Placer cantar otra vez En mi segunda tierra Si no Veo familiares Veo amigos De otras partes Que se quedaron a esperar Gracias Espero que canten conmigo siempre Cantamos todos Preparados para lo que sea La gente A los que estamos allá Al lado de la cancha A los que fui a saludarse un rato Eso es ¡Ince! ¡Ince! La, 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 la ¡Ince! A ella te vas a casar, mujer Y no hay que ir Este es el último día que me dejas Para adorarte en silencio A mí se va a terminar, mujer A mí ninguno me quiso Te te dio algún pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero, tú me quedas así, fui por encima del pan Pero tu gente vendió, tu amor un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, diciendo de corazón que no sufras Que Dios te dé lo mejor, al beber a tu cama Solo te pido por ti, la despedida, tú sabes Vuelve conmigo esta noche Mañana me vuelve tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Señor, al grupo de los juzgueros, el grande, a José, la semilla Fernández ¡Suscríbete al canal! 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 Tratando a ser feliz Y vuelto soñado Buscando los amaneceres del hiel Si no puedo sentir contento Mi corazón para donde cogerá mi vida No lo sé Que mal si tengas el sabor Que yo puedo brindarte más Que un simple nombre que abra tus puertas Y tu renala de cristal Dame la gana de vivir No juegues bajo mi ilusión Vengo sediento de un mundo triste Y comprendido ya me dejo De lo romántico que estoy Pidiéndote amor Pidiéndote amor De lo rebelde que era yo Nada me quedo Nada me quedo De lo rebelde que era yo Nada me quedo Nada me quedo Tú mírame que tú Tú mírame que yo Tú mírame que tú Tú mírame que yo Oye, Valencia Y a ti te abrazo Diablo Son Diablo La gente Sí, Señor ¡Oye, oye! ¡Oye, la gente! ¡Oye, la gente! ¡Ey, ey! ¡Ay, oye! ¡Dios, Miguel Álvarez! ¡El amigo leal! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Docando por sentirme, mire lo que soy! ¡Espejo de tus sentimientos, sabe bien! ¡Te has visto por ahí! ¡Pregunta cómo estoy la gente! ¡No te dice nada, ya lo sé! ¿Qué te puede que yo te siga? ¡No, no preguntes, por favor! ¡Deja que sufra, que sube y duele más de lo que me duele a mí! ¡No me vuelvo a hacer libertad! ¡El desespero me volvió! ¿Qué es lo que pasa con tanto reflujo? ¡No me puedo con temor! ¡Ven lo romántico que estoy pidiéndote amor, pidiéndote amor ¡En lo rebelde quiero yo! ¡Nada me quedó!' ¡En lo rebelde quiero yo! ¡Nada me quedó, nada me quedó! Y nadie, mira más que tú, y nadie, mira más que yo Y nadie, mira más que tú, y nadie, mira más que yo Y nadie, mira más que tú, y nadie, mira más que tú, y nadie, mira más que tú Solo quisiste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones la dejaste a un lado Porque alguien cercado a mí te calentó en los oídos Te sentía muy orgullosa de tener en frente Y aunque estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Llego, prometo Gracias por jugar conmigo Yo sabía que el resultado No volveré a curarlo Nunca vi un lugar bien lejos Alguien se ha dejado, mis esperanzos Sin ti que te den regreso Muchas gracias Y nos veremos de nuevo Muchas gracias Y nos veremos de nuevo He abierto ¡Arriba Chiraca! ¡El Cholo Ramírez! ¡Mairo Gabriel! ¡Y Jimena! ¡Los hijos del Chal! ¡El Barroa! ¡Veo Rosa García! ¡Y la Guardia González! Ya que me esperaron tan emocionado Les dejo de tarea esta estrofa ¡Se le mide! ¡Solitos ustedes! ¡A ver! Fue el encanto de tus ojos El que me enloqueció enseguida ¡Los hijos del Chino! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Solitos ustedes! ¡Los hijos del Chino! ¡Los hijos del Chino! ¡Los hijos del Chino! ¡Los hijos del Chino! Puedo hacer que mi camino ¡Viva la mujer! ¡Los hijos del Chino! 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 Y aquí nos veremos De nuevo ¡Eh! ¡Qué chévere! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? El llanto de un rey ¿Seguro? ¡Dale pues a vos! Para el Congo Cupero de Chidú ¡Adiós! ¡Cállame! ¡Chidú! ¡Señor! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡A los hermanos de Camilla! ¡Mi corazón! ¡Si tú cantaras esos signos de mi vida! ¡Si tú pudieras enamorarte de mi tanto triste! ¡No pensarías marchar! ¡No apagaría mi luz! ¡No buscarías refugio en la noche ni noche sin fe! ¡Si tú cantaras nuestros besos tan bonitos! ¡Cállame! ¡Siempre deseas ese trono que yo quise darte! No me se haría romper mi pobre alma y seguir Y mis alardes de ser tan querido ya no os olvidé Soy rey y mis segundos quedé como es de no saler Brindió la estrella de David, puse tu nombre en mi piel Soy rey y en mi castillo sin fe llevo a toda la ilusión Yo sé que te alejan quizás cuando nunca vas a volver Cuando nunca vas a volver, porque cuando nunca vas a volver Yo inventé un pedestal, yo inventé un corazón que te quisiera La princesa se va, que fue lo que hice yo No saben gente Y ya no hay alto que cubre su pena Y ya no hay alto que cubre su pena ¡No hay alto que cubre su pena! 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 Yo inventé un pedestal Yo inventé un corazón Que me quisiera La princesa se va Que fue lo que hice yo Dice Chinú arriba Que agallando te pude sufrir Yo quiero poner a Chinú Y a sus visitantes A Corea conmigo Se le pide A Corea Oye Pa' corchando Pa' que ustedes me corchen a mí Uno Pa' que te enamores Pa' que llores Pa' que aprendas Como el que me avanzo Suavemente Pa' que te enamores Pa' que llores Pa' que aprendas Como el que me avanzo Suavemente Me cansigo ¡Ay, villasón! ¿Y quién va a ser? ¡Ay, villasón! ¡Qué llores! 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 Los villas sonistas Yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste No se acaba Se temeció mi mundo Se detuvo Mis temblores Se acudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Que en el cielo cuando Te oí decir Que había mucho barrer entre los dos Y que ya no aguantaba Que quería soprendido para mí Cuando fuera no hay que dar un corazón Que te imaginabas Cuando yo Sin quien él me alejaba Fue muy grande el amor Y pudo hacer cambiante La amenaza de tu despedida Y pudiste tener Somos cosas iguales Putas de agua que nunca se olvidan Y pudiste tener Somos cosas iguales Putas de agua que nunca se olvidan El poder del amor vence en cualquier dolor Te cura, te salva, te alivia Deja ir a la mujer intentando acabar Que siguen sin la muerte de tu vida Y estamos más enamorados que nunca Que no haya años de sobra que no hay nada Y estamos más enamorados que no hay nada Y estamos más enamorados que no hay nada Y estamos más enamorados que no hay nada De tristeza impotente y en el trago único amigo Se marchó tu esperanza Se acababa Se detuvo Y ni siquiera Ni contigo Pero hay algo más fuerte que tú y yo Que hasta el mismo gatillo quiero ir En el miedo entregar Sin tanto amor No va a dejar tranquilo Dice que al fin se va a dejar morir Que vencimos a gusto A aquel dolor Que te vete de mi sal Sin terminar Lo que me ha construido Buscarte refugio Pa' ocultar tu herida Callada Que te vengo a olvidarte Que no fallo mi fuerza Y grítate aquel día Yo te adoro Pero no va a ganarte Que no fallo tu fuerza Y grítate aquel día Yo te adoro Pero no va a ganarte El poder del amor vence Cualque dolor De todas estas noches alivias Deja ya de noñar Intentando acabar Si ya es y ya guardeaste tu vida Y estamos más enamorados Que nunca Que no hay algo más que recordar Si somos dos ilusos Lobo y reina Diga Inacantables Pero también a cantar con ustedes Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que el mar me llena ¡Me quiero! Llévate, llévate Que te tenías que ir De aquella reunión Porque tan injustamente Llegó al final Si estábamos tan contentos Con el amor Era la primera esperanza Nuestra importancia Que no había podido Ni antes Si te pasó Nunca pude conocerte Ni bien ni mal Que fue lo que te hizo Oír Que te amenazó Que será de este muchacho Cuando Esa no ha vencido Soy por aspero En todas partes Yo busco el mundo Que te vaya Y te persigue ¿Será que guarda Algún secreto? Si fue un engaño No te dejo ¿Por qué mentir? ¡Alejarte de mí! Mi sufrimiento No se jura A mí Se limpia ¿Dónde te escondes? Que te voy Hoy no te encuentro No veo razón Yo me he parado En la vez De mi vida Y a mi acordeón Se está muy lento Se está muy lento Tu abecito Acordeón Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Tu abecito Que el mundo Se va a acabar Si no jueves Todo el rey Vamos Homenaje A los cantantazos Que se nos fueron Como el cacique de la junta Los diomedistas Eternos Levanten la mano De la gente En Chinú En Saúl De Corozal Torroa ¿Cómo te va? Valencia Préstame un poco de aliento Para seguir viviendo Dale más fuerza A mi pecho Que no tiene nada Que no tiene nada A la ruta Y a la nubla Y a la de mi alma Para recordarme Maldonca De que aunque te amara De que aunque te amara Préstame un poco de lluvia Cargada de lluvia Para ir a mi alma De cierta Que perdió Su sombra Un amanecer Hoy volverás A tu vida Será Tu mar De otra Yo me quedo Sin el bello Jardí Deja De la lluvia Disculpe Diz Dile que la De la lluvia Siempre, siempre voy quedando en este abrigo Siempre, siempre hay contigo y no hay cosecha Siempre, siempre hay contigo Se lo sabe, chinú No, ¿por qué? Ya no importa Sentí un silencio en la voz Voy a gritar otra vez Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón En culpable fui yo Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Lloré Nada pude decir Alguien dijo No todavía se fue La poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Versos de molina Versos de noviembre Yo quiero pedir Dame un castigo Señor Yo no merezco perdón Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz Y ni frente al mar Y desde niño reír Casi me quise morir Y ese sentimiento Llevaba a sentir Un pedacito de mil Que un día esperaba contar Y que el divino ilumine Y te entregue la gloria Y que el divino ilumine Y si les canto La respuesta También la canta ¿Dónde estará el verdadero culpable? Y un destino no tan cruel Yo sufría tanto Al mirarte entregada Y ese rey ya de ti Yo no podía Ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives Que vive el saliento Y ese Yo no te olvido Vives conmigo Vives conmigo Voy a acorchar A los diomedistas Diomedistas Atento Yo te quiero Con mi vida Y yo no puedo La portante Hasta mi cielo ¿Pa' qué? Yo te quiero Con mi vida Y yo no puedo Transportarte Hasta mi cielo ¿Pa' qué? O sea que ustedes Me están curteando a mí ¿Seguro? A ver Los corto con este Pero diles el señor Que yo lo siento Que eres mi sangre El sentimiento Que será mi amor Pero diles el señor Que yo lo siento Que eres mi sangre El sentimiento Dijiste que te moriré Que yo lo siento Que nadie pudo adorar De como este hombre Que no Que lo que sentimos No se acababa Que vas a volver a lugar Que te corresponde Dijiste que hay en tu pecho Que te contigo Que nunca pudo acabar Este sentimiento ¿Por qué a mí me estás De algo así De olvido? ¿Por qué jugaste De nuevo Con un paso Tiempo? ¿Cómo compré De tu intención? ¿Por qué Anegras Mi vivión? Me inventaste Una ilusión Tú mintiendo Y yo feliz Engañado Si pasó No era justo Te hacer morir A un corazón No era justo Te hacer morir A un corazón Tú sin mí Yo sin ti Nada y poco Se logró El amor Que te di Con tu corazón Otro Quieres el camino Otro Porque Se logró Y yo cambio El destino Con tu amor Me cobró Tanto Dile que se asombe Por favor Que me llame Mi mundo Es el total Mi último pedazo De canción Sueldo Tengo en su verso Cuando entrego Todo Marica guitarra No me des Solo Marica guitarra No me des Solo Caramba Si pasamos Los adiós Los adiós Los adiós Te digo adiós Mi dulce amor Mi amor Bonito Una llama azul Sigo encendida Volveré a buscarme Para amarte Amor bonito Te digo adiós Mi dulce amor Mi amor Bonito Una llama azul Sigo encendida Volveré a buscarme Para amarte Tantas canciones Usted es un chavo Chavo Papérez Todo soy yo Sueldo En mi tierra Para el chinú Mi segunda tierra Ay patilla Vuelvo aquí Un ratito Nada más No es igual Para mí La vida Comienza a cambiar Un día sí El otro ya Ya me tengo Qué mala ciudad Ay patilla Quiero ser El cedillo Quiero ser Tanto jugó Tanto corría Con su inocencia De papel Que daría yo Vente otra vez Ese tiempo A devolver Y cuando Que vaya mi pueblo Le mando Mi recuerdo Y cuando Que vaya mi pueblo Le mando Mi recuerdo Gracias mi gente Chiruana Y sin parte Nos quiero mucho Y se irá Directo al corazón Cada verso Cuenta negra Son sus sueños Y solo Ya saben Son sus sueños Y solo Y aquí estoy Enamorado De a ti Y aquí estoy Enamorado De a ti Quiero escuchar Qué canción Tienen ustedes allá No, allá Ahorita fui a visitarnos ¿Cuál quieren? Pero déjenme escuchar Para ver ¿Cuál es? Me dejen escuchar Que la gente está llamando Quiero decirles Que estoy igual Conectado aquí Igual allá también Que son Mi sangre Mi gente ¿Viste? ¡Viste! 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 Inamorada Que yo volví a quererla Te lo pido Porque yo volví a quererla Te lo pido Porque yo volví a quererla Inamorada 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 Te lo pido yo Te lo pido yo Inamorada En tus ojos quiero verte Nuevamente Nuevamente y abrazarte No encontré muchas mujeres Yo que solo vi en tus ojos Tus ojos Tus besos Te lo pido yo Te lo pido yo En tus ojos Yo no puedo Vuelve a querer Te lo pido yo 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 Y no puedo Te lo pido yo 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 Esa canción la compuse aquí en Quidú, en una hamaca, en el kiosco, en la Balomu, de Kike y Miriam. Y suena. Puedes pedirme en cielo amor, puedes cantarme bailar, pero que yo no os olvide. Es imposible, es re imposible. Si les quedé bebiendo una canción, me la piden. Y que sigan la fiesta. Que yo sigo herido. Y que sigan la fiesta. Que yo sigo herido. Quizá cuatro versos de prevención. Cantando a nada, no da mi vida. Sonar los sueños, brillando al canso. Adiós, mi vida. Quizá en otro tiempo el destino quiere. Poniendo de nuevo, probó aquel día. Que ya estábamos juntos, pero fue corto. Yo lo sabía. Que siga la fiesta. Que yo sigo herido. Que siga esta fiesta. Que yo sigo vivo. Que siga la fiesta en Chidú. Que yo sigo vivo. Que esta loca que te siente, yo me voy. La loca que te siente, yo me voy. La loca que te siente, yo me voy. Los que se quedaron parrandeando Arriba, arriba